Paunidi jugó bastante bien contra nosotros, nos puso muchos problemas. Relativamente el partido contra Fuenlabrada no fue tan difícil como lo fue el de Baskonia. Creo que al final Sergio Oyula metió unos canastones yendo hacia la banda y metió unos tiros de dos bastante buenos y al final ganamos el partido con muy poca diferencia. Se les veía el deseo, el hambre de sacar el partido. Albert Oliver metió unos triples ahí bastante importantes que se acercaban, nos presionaron, nos quitaron dos, tres balones ahí en medio campo e hicieron buenos ataques. Sobre todo recuerdo que Sergio Rodríguez se echó el equipo un poco al hombro y empezó a mover el equipo, a hacer sus jugadas y a darle juego para todos, que es la virtud que tenía o tiene Sergio. Una jugada puntual que me gustó muchísimo personalmente. Tenemos una jugada entre yo y Jonas donde la perdemos, se van en contraataque Gran Canaria y se la pasan a Omis abajo, después de hacer la jugada, éramos dos contrados o algo así. Y yo vengo regresando y le pongo un tapón que personalmente me gustó mucho. Realmente sí te sientes orgulloso de recibir un reconocimiento de tal magnitud, pero lo más importante y el objetivo que tenía era ganar el título, que era lo que se deseaba y después me dio muchísimo orgullo haberlo recibido porque estaban mis padres ahí, ahí presentes. Creo que para mí ellos son la base de mi persona, de mi éxito profesional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!